Muy poco es el que usa seguros, aquí no hay todavía una cultura de seguros como el norteamericano que asegura hasta los basureros, no, aquí no. La sede del INSS a Limones fue la primera que se abrió del instituto, inició en el año 28 y nosotros en el año 36. Entonces es allí donde el personal técnico del INSS empieza a trabajar, todo nace inicialmente por un concepto. INSS